Mi mamá, venga vieja que le encaja un beso grandote en la trompa. ¿Qué ha de ese quieto? Semejante a un brazo con esos bigotes y haciéndose el chico. No, mi mamá, es que vengo de alegre que no le digo el antoco. Anda y dime, ¿ha encontrado novia? No me echa agua fría. Pues mientras usted viva no habrá moza en el mundo, por linda que sea, capaz de meter las patas en mi rancho. Mi madrecita es mi novia y ha acabado el cuento. Víctor Eduardo Solano Rodríguez Manasemirle. Tengo 75 años ya. Ya no me aprendo nada. Lo que quedó, quedó y ya quedó para siempre, gracias a Dios. Estas hermosas y coloridas flores son las consentidas de Don Víctor. Su día empieza justamente cortando algunas, para iluminar su pequeño taller. En Alajuela, Don Víctor ya tiene cuatro décadas de tener este lugar dedicado a mantener sonrisas. Mi oficio es mecánico dental, técnico dental. Tuve un hermano dentista y con él comencé a trabajar en esto. 40 años de estar aquí metido en este tallercito. Que lo quiero con todo el alma porque es el que me ha dado para ir subsistiendo en esta vida. Esas flores son muy importantes para usted, ¿verdad? Yo fui una vez a Sarchí y vi esas flores en un palo de jocote, un árbol de jocote y le dije a la señora que me regalara unas semillas. Fueron semillas. Tienen los tres clavitos con que clavaron al señor. Tiene también la corona que le pusieron a él. Cuando estoy trabajando me gusta echarme una canción de vez en cuando. Para entretenerme porque paso muy solo acá. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Don Víctor es una caja de sorpresas y su voz sin duda es hermosa. Pero más que cantar, su mayor talento es declamar poesía. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Y se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Esta era mi madre querida. Por ella aprendí a declamar. Hago lo que puedo porque ella me enseñó. Yo cuando estaba pequeñito la oía a ella aprendiéndose versos, poesías. Y para ella era su locura. Y entonces eso nació en mí. Y quise matarlo, quise matarlo, madrecita. Desasciende a ese hombre que olvidó en los libros lo que un ignorante de los ranchos nuestros. Ni borracho, ni loco haría semejante cosa. Y aquí estoy, madrecita. Déjeme que soy un chiquitito pegadito en tu seno. Déjeme que me sienta chiquitín de nuevo. Mientras grito alegre, me echaron del puesto. Entre canciones, flores y versos, Don Víctor realiza su oficio con mucha entrega. Y lo hace justo aquí, desde su amado Tallercito. Bésame así despacito y...